Y hoy que tal, bienvenidos gente un día más al canal, que tal, como se encuentran, yo espero que se encuentren bastante bien, ya estamos aquí a un nuevo video en este canal Bueno gente, en este video te voy a enseñar como crear tu clan desde cero, va para aquellos amigos que quieran empezar a hacer su clan, quieren ser líder, quieren coordinar un equipo grande de 50 integrantes Porque esa es la cantidad de integrantes que tiene un clan, pero dirán algunos eso ya lo sabemos, pero hay algunos amiguitos que no saben como crear un clan Por eso en este video te lo voy a explicar paso a paso para que lo hagas correctamente y gastando solo 5000 de oro, no vas a gastar diamantes, solo oro ¿Por qué decidí hacer este video? Es porque con la actualización cambió un poquito a como crear un clan, bueno no es que haya cambiado tanto, sino que la interfaz cambió un poquito Aquí con respecto al clan, este es mi clan, si se ve diferente ya el diseño a como estaba anteriormente Y así es igualmente a como crear un clan, cambió un poquito, por eso les voy a actualizar en este video para que lo chequen paso a paso como crear este clan Con la actualización que ha habido a lo anterior, porque si se ve diferente, ¿sale? Vamos a empezar Bueno gente, ya estoy aquí en mi cuenta secundaria, esta cuenta casi no la ocupo, solo la voy a usar para enseñarles a como crear el clan Lo bueno que si tengo 9000 de oro, tengo suficiente para crear el clan Bueno nos dirigimos en esta parte como está una coronita, aquí donde está el mouse, le damos a click Y ya podemos ver aquí todos los clanes que existen actualmente, nivel 1, parece que son todos niveles 1 Y podemos ver que si cambió un poquito la interfaz Ahora nos dirigimos en esta parte donde dice crear clan, le damos click Y ya Garena puso para poner logo en nuestro clan Estaría genial en la próxima actualización, a ver si lo hacen Yo solo estoy opinando que uno tenga su propio logo y podemos usar ese logo de nuestro clan Estaría padre que pongan eso en el juego si Garena lo hace, ¿sale? Pero ya eliges aquí cualquiera de estos dos que quieras Yo voy a elegir este del león, le damos a usar, se queda aquí Y ahora nos dirigimos en esta parte en nombre de la escuadra Aquí vamos a poner el nombre de nuestro clan Yo elegí este, ANTS ANTS Le doy Y ONFIRE Le pueden poner un guión bajo para que tenga el espacio Aquí les voy a dejar este pequeño formato en la descripción gente para que lo descarguen Este formato donde está a partir de aquí HH Esto es para ponerle espacio a los nombres, o sea tu nickname en el juego, ¿ok? Les voy a explicar rápido Copian esto Borran, vamos a borrar esto para que lo vean Pegan Y borran el H Y ya ponen su nombre Así Fácilmente Así es para poner espacios en los nombres Una vez hecho eso ya tenemos el nombre de nuestro clan Le damos a aceptar Ahora nos dirigimos en esta parte donde dice región Vamos a seleccionar nuestro país Yo soy de México, yo soy mexicano Tú vas a seleccionar el país en donde te encuentres Colombia, Ecuador, Venezuela Ya sea de donde seas Seleccionas, lo seleccionas Y así queda listo Ahora aquí en etiqueta Aquí pueden elegir cualquiera Ya sea casual, subiendo de rango o hardcore Yo voy a poner subiendo de rango Ahora aquí en método de aprobación Aquí sí tienen que poner atención gente En aprobación es para cuando elijas quién quiere entrar a tu clan Por ejemplo, le envíes el ID a un compañero o un amigo Vas a tener que aprobarlo desde el juego Tú mismo tienes que aprobarlo para que entre al clan Si quieres que esté o no Ya si no lo quieres pues le das a cancelar Por ejemplo así Y si en automático Aquí ya puede entrar cualquiera Aquí vas a seleccionar el nivel del jugador Que quieres que entre al clan Por ejemplo, 40 Nivel 40 Tu amigo es nivel 40 Puede entrar al clan Y aquí en VR clasificatoria Aquí van a seleccionar el rango En que se encuentre tu amigo Por ejemplo, si es platino 1 Podrá entrar al clan Platino 1, platino 2, platino 3 Hasta heroico puede entrar al clan Y si quieres puros heroicos Vas a poner heroico, ¿sale? Pero yo te sugiero que lo pongas en platino 1 No creo que muchos siguen a heroico Son muy pocos Yo nunca he llegado a heroico Bueno, pues ha hecho eso Está listo ¿Vale? Ahora nos dirigimos Aquí yo dice slogan Pueden poner una frase ahí Nunca te rindas Por ejemplo Nunca te rindas Y ya Así de esa manera Ahora vamos a proceder a pagarlo Con 5.000 de oro No vamos a gastar diamantes Porque no tenemos 1.000 diamantes Ustedes lo vieron cuando empezamos a crearlo Pero sí tenemos oro Entonces le damos aquí Donde dice 5.000 Lo pagamos Aquí en enviar reclutamiento En el chat global Eso va a enviar en el chat global Ya si no lo quieres que lo envíe Lo único que tienes que hacer Es desmarcarlo aquí Entonces ahora le damos aquí En pagar Con 5.000 de oro Y listo Ya tenemos nuestro clan Ya podemos ver Que ya aquí tenemos Con el logotipo y todo Aquí puedes cambiar la medalla Y así Creo que esto se desactiva Conforme vaya subiendo nivel Vas a poder elegir Estos otros dos Que se encuentran Aquí lo dice Obtener cuando el clan Alcance el nivel 2 Ahí claramente lo dice Y aquí cuando alcancen El nivel 4 ¿Vale? Estaría padre Como les dije Seleccionar nuestros propios logos Estaría genial Y pues ahí está gente Es fácil de crear el clan Ya ustedes van a reclutar Su gente Sus integrantes Gente eres como Arjuna ¿Podemos usarlo? Para que junten sus placas Hagan sus placas Y se hagan sus salitas Ahí con PP Con un modo clásico Ahí para hacer sus torneos Para ganar sus diamantes Entre los integrantes del clan Hice este video Especialmente Por la actualización Porque si se ve Un poquito diferente Y veo que no hay videos Así actualizados Por eso Yo lo estoy actualizando Para que lo chequen Paso a paso Es bastante fácil Bueno gente Hasta aquí voy a dejar el video Así que nos vemos En un próximo video Suscríbete Suscríbete Y deja tu like Ya sabes que me apoyas mucho Dejando tu like Y comentando el video Eso me ayuda A que YouTube Promocione mucho los videos Así que sin más Nos vemos en un próximo video Bye 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 Bye